Buenas tardes, buenos días y buenas noches, pueblo de la República de Guinea Ecuatorial. Soy Zane Bang o Nguanekan. Campaña de no a las elecciones fraudulentas del dictador Teodoro Benjamin Bajar. Desde el corazón apelamos a la conciencia colectiva del pueblo guineano a no participar en las falsas elecciones del régimen guineano, tanto las municipales legislativas como presidenciales. Las razones no nos faltan. Primero, sin censo no pueden haber elecciones fiables. Dos, sin diálogo entre el gobierno en plaza con la oposición no pueden haber elecciones fiables. Tres, sin la puesta en libertad de los presos políticos encarcelados, no pueden haber elecciones fiables. Cuatro, sin amnistía ni retorno de exiliados políticos al país, no pueden haber elecciones fiables. Cinco, sin consenso de las partes, gobierno, la comisión, gobierno y oposición sobre la comisión electoral mínimamente, lo cual significaría que sus miembros no pueden ser exclusivos del partido en el poder. Como es el caso actual, no pueden haber elecciones fiables. Seis, sin representación de la oposición en las juntas electorales regionales, provinciales y municipales. Además, con voz y voto, no pueden haber elecciones fiables. Siete, sin libertad de ejercicio político nacional en todo el país, no pueden haber elecciones fiables. Ocho, sin sacar las barreras militares que obstruyen la libre circulación de bienes y personas por el ámbito nacional, no pueden haber elecciones fiables. Nueve, sin la confirmación oficial informada a todos los grupos participantes en las mismas, no pueden haber elecciones fiables. Diez, sin la libertad de propaganda gratuita y participación de diferentes líderes en los medios de comunicación nacionales de los partidos políticos de la oposición, no pueden haber elecciones fiables. Estas son las primeras reivindicaciones públicas de base para que se pueda empezar a vislumbrar posibles mecanismos de participación a las elecciones. Pero hay más. En ese caso, se exige, exigimos la libertad de Leóncio Prisco y Comba, alias Adjawenin, músico. En ese caso, se exigimos la libertad de Leóncio Prisco y Comba. En ese caso, incluye el encuentro en las hostiles libres. Esa es para la profesora de Leóncio Prisco y Comba. Y que todos sean vivos con vidas a Don Gabriel Jobian o bon líder nacional del CEI de Guinea Equatorial y toda su militancia detenidas. A todos ellos exigimos la libertad de inmediata a todos ellos. Vicente Eduakele, igualmente, y los que han muerto también, que se identifiquen todos porque no tenemos números exactos de ese asalto de la sede de CEI. Igualmente, a Diosdado Ondo Ngema, a Pastor Mbange Zang Mbongwan, a Luciano Ngema Miko, a Efayuangotcha, Jose Efayuangotcha, Bonifay Benigno Ngonamve, Elvira Mikue, Matia Lorenzo. Armingol Ngonamve, y José Antonio. A todos ellos, el pueblo exige la liberación de inmediata de ellos. Y decir al pueblo de Guinea Ecuatorial que tenga ánimo. Ánimo, pueblo de Guinea Ecuatorial. Aunque se celebre esas elecciones fraudulentas de Obiang, no es un cambio para el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial. La oposición sigue trabajando más que nunca para que este pueblo tenga el cambio. El cambio es vivir sin Teodoro Obiang Yeman Bajá. El cambio que espera el pueblo no son las elecciones de Teodoro Obiang Yeman Bajá. El cambio es vivir sin Teodoro Obiang Yeman Bajá y su familia. Que Guinea viva sin el PDGE. Muchas gracias. Muchas gracias.